Big Capital, el evento Smart Fashion y Cool de Bogotá, realizó su apertura cargado de pasarelas, performance, música y arte. Veamos qué nos contaron los asistentes a este evento. Este año Big Capital nos trae una propuesta increíble porque se sale de lo que estamos acostumbrados. Me encantan los performance que están realizando en cada pasarela. Es mucho más atractivo, la gente está mucho más concentrada de lo que está pasando y bueno, maravilloso que cada vez y cada año que pasa, cambie un poco más. Me encantó, me pareció una puesta en escena súper interesante, con maniquís en movimiento, el maquillaje era totalmente de maniquí y después empiezan a moverse y la música encrechendo, el movimiento, hacía que la ropa fluyera, toda la tela se viera, todos los pliegues, la caída. Me pareció increíble, aparte una puesta en escena que no es muy común en Colombia. ¡Suscríbete al canal!